No dejan de ser mujeres o femeninos. Hay un solo hombre. Y ese hombre único está en nuestro centro de Sahasrara. Ocupémonos de estar verticalmente relacionados con él. Por eso, si nos quedamos viudos o viudas, se ha hecho un trabajo que había que hacer. Se ha cumplido con un trabajo. En ese caso, un montón de trabajo de personalidad ha muerto en uno. Ahora es hora de relacionarse verticalmente. Por eso, las mujeres hindúes no se casan por segunda vez. Una vez que muere el marido. O bueno, claro está también que nunca se divorcian. Pero cuando muere su marido, entonces se ponen en relación con el marido que hay en ellas, que es el centro de Sahasrara. También los hombres prefieren quedarse viudos a casarse otra vez. Porque eso quiere decir que es la voluntad de Dios de que ese aspecto de la personalidad no tenga que continuarse por esta vida. Por la vida que le toca a uno. Puede que os resulte un poco extraño esto. Pero también, igualmente, les resulta extraño a la gente hindú cuando escuchan cuál es la tradición occidental. La primera vez que yo vine a Occidente, con el maestro Ike, estábamos en Bélgica. Y fuimos a una ciudad llamada Amberes. El maestro Ike, estábamos en Bélgica, estábamos en Bélgica, estábamos en Bélgica. Que nos había ofrecido a ambos una excelente hospitalidad. Era una profesora de yoga. Y al día siguiente por la mañana, le pidió una consulta al maestro. La consulta consistía en que había encontrado a un hombre que tenía 43 años y que le gustaría casarse con él. Como digo, tenía 72 años. Ella estaba buscando matrimonio con un hombre que estaba en sus 40. Y le pedía el consejo al maestro. Para un joven como yo, que escasamente tenía entonces 35 años, fue una gran revelación. Y fueron muchas cosas las que se abrieron en mí, en el sentido de que no hay nada que la mente humana no se pueda imaginar. Yo le pregunté al maestro, ¿qué tipo de psicología es esta? El maestro me dijo, no es psicología, es enfermedad. En el discipulado uno ha de considerar las cosas. Una vez que ha hecho las cosas, que ha cumplido, ya está hecho por esta vida. Bueno, un matrimonio ha tenido lugar y ha fracasado, pues bueno, se terminó, dejarlo ahí. Eso ha terminado. Relacionémonos verticalmente y trabajemos. Así es como se consideran las cosas, este punto, desde el punto de vista espiritual. Siempre eso de buscar siempre un compañero o una compañera en la objetividad, no es la manera correcta. Porque en esta parte, en el centro de Sahasrara, hay un compañero eterno que nos está esperando siempre. Pobrecito. Y pobrecito, lleva allí esperando encarnaciones tras encarnaciones. Él nos ama, pero a nosotros no nos importa. Nosotros intentamos amar a aquellos a quienes no les importamos. No somos acaso necios. No amamos a aquellos que se preocupan por nosotros. Y nos volvemos locos por gente a quien no se preocupa por nosotros. ¿Sabéis quién es el amigo que nunca falla? Maitreya, el Cristo. En India, todos creemos que hay solo un varón y que el resto del universo está lleno de mujeres. Pero no solo en este planeta, sino también en los siete planos. Todos los seres, incluso los seres cósmicos, son todos femeninos. Solo un marido. Y ese marido es Krishna. De modo que el matrimonio último ha de ocurrir en el interior. Llamémoslo Krishna o Cristo. La idea es llegar hasta él. Eso es lo que Libra nos dice. La personalidad sale del alma. En manifestación. El alma es la mujer. No. El alma es el varón. Y la personalidad es la mujer. Eso es. De modo que la personalidad ha de estar en matrimonio con el alma. Y el matrimonio que llevamos a cabo entre un hombre y una mujer. Es solo para que comprendamos el matrimonio entre el alma y la personalidad. Si tenemos un esposo o esposa que no coopera con nosotros. O mejor dicho, mejor diría, si no tuvierais. ¿Habéis entendido lo que quería decir? A la hora del matrimonio pensamos en la cooperación mutua. Pero es cosa que raramente ocurre después. ¿No es cierto? Eso es lo que quiero decir. El matrimonio siempre es algo muy sabroso. A ver, de mucha... Muy picante. Sí, muy contentado. Picante está bien. ¿Y por qué? Porque es nuestra propia personalidad la que se refleja en el otro. Y recordemos esto. Que es nuestra séptima casa. Que aparece en forma de mujer o de hombre. Y en la misma medida en que consideramos nuestra personalidad. O la revestimos. Mediante la práctica. Y en la misma medida encontramos la cooperación por parte de nuestro esposo o esposa. Lo que se aparece en nuestro marido o mujer es nuestra propia personalidad que no coopera hasta ese punto. Es una imagen, una forma, imagen y semejanza como en un espejo. A nosotros nos toca llegar a la armonía a través del conflicto. Si no somos capaces de neutralizar el conflicto con una persona. ¿Cómo podemos vivir en un grupo en el que hay tantas personalidades? Nuestra personalidad está hecha de una manera tal que siempre creemos que el otro debería pensar de la misma manera que pensamos nosotros. Y debería tener y comprender las mismas opiniones. Y deberían gustarle y no gustarle las mismas cosas. Pero eso no puede ser así. Y por desgracia nunca es así. De modo que somos nosotros los que tenemos que redondear nuestra personalidad. Porque nuestro compañero o compañera siempre nos muestra la otra cara de la moneda. Así que redondeemos los puntos de vista y lleguemos a tener la visión. Así tenemos que superar nuestra personalidad. Y así es como la personalidad muere. Entonces el matrimonio es un segundo matrimonio, el matrimonio espiritual. No porque nos casemos por segunda vez podemos decir que somos ya espirituales. Hay algunas personas necias que le atribuyeron este tipo, esta especie de dogma al maestro Sibibi. Diciendo que el maestro Sibibi se convirtió en un gran maestro solo después de casarse por segunda vez. No fue el segundo matrimonio lo que lo hizo espiritual. Sino que el primer matrimonio fue el matrimonio con la personalidad. Y mediante el intercambio entre personalidades, uno gradualmente entra en comunión con el alma. Y entonces la mujer vive en el corazón del hombre aunque la mujer no esté presente. Y del mismo modo, el hombre vive en el corazón de la mujer aunque el hombre no esté presente. Y sigue siendo así aunque el esposo o la esposa hayan muerto. Esa es la dimensión superior. Que el uno se introduce o se queda en el corazón del otro. Y el hombre vive en el corazón de la mujer. Y la mujer vive en el corazón del hombre. Y son inseparables. Esa es la verdad suprema. La última. Y por eso la presencia o ausencia del cuerpo físico no hace ninguna diferencia. Porque el impulso por asociarse es más a nivel de alma que a nivel de carne y hueso. Ese es el mensaje de Libra. Que Libra se une con Aries. Que Libra se une con Aries. Que Libra se une con Aries. Cuando Libra se une con Aries, el centro ya no es más el centro, el plexo solar. Ya deja de ser el centro, el plexo solar. Y ahora se pone cerca de Sahasrara. Por eso Siva lleva sobre su cabeza la imagen de la mujer en forma de una luna creciente. A esa gente, a esos seres se les llama Chandra Seker. Es un concepto sublime. En el que lo femenino, la femineidad, está en el hombre en su estado más sublime de consciencia. Y viceversa también. Por eso tenemos símbolos en India. En los que la madre del mundo lleva como adorno la luna creciente. Y también imágenes de Siva, en las que lleva como adorno la luna creciente. El centro referente a ello está por encima de Agnya y por debajo del Sahasrara. De modo que el polo sur en nosotros queda neutralizado. Y nos unimos con el polo superior. Entonces el polo superior ya deja de ser superior al no tener polo inferior. Es superior o de arriba cuando tiene un polo de abajo, ¿verdad? Pero cuando no hay polo inferior, ¿dónde está el polo superior? Y entonces se vuelve, se convierte en polo inferior con respecto a algo superior a él. A otra cosa que está por encima de él. Ahora la personalidad ha muerto. O se ha unido con el alma. Porque en las escrituras orientales nunca se habla de muerte. Sino que la personalidad ha sido infundida por el alma. Y se convierte en adorno del alma. Entonces el alma está ahora en matrimonio con la superalma. Ese es el paso siguiente. Entonces con el tiempo ese matrimonio tiene lugar. Y cuando es así nos convertimos en parte de la superalma. La superalma intentando unirse en matrimonio con lo absoluto. Estas son las tres iniciaciones en su expresión más elevada. La personalidad uniéndose con el alma. La personalidad uniéndose con el alma. El alma uniéndose con la superalma. Y la superalma integrándose en lo absoluto. Estos son los tres pasos de matrimonio. Cuando uno se une con lo absoluto. Lo absoluto ya no tiene polaridades. Las polaridades existen solo en la creación. entonces se hacen amigos y viven como amigos la amistad del principio masculino femenino más allá de la creación es tal que es igual y ese espíritu de ecuanimidad o de igualdad existe en ellos en los siete planos en los planos superiores hay más espíritu y menos materia es decir que la materia está en el espíritu en los planos inferiores hay más materia y menos espíritu es decir que el espíritu está dentro de la materia no tienen reserva reservas de quien tiene que estar en quien no les importa en los planos inferiores el espíritu está dentro de la materia en los planos superiores la materia está dentro del espíritu y en sus estados últimos o superiores ambos son igualmente sutiles y el uno no puede existir sin el otro ni siquiera tampoco en el estado absoluto así Libra nos ofrece o proporciona una escala o escalera vertical hasta lo absoluto si tenemos Saturno en la séptima casa podemos esperar muchísimo conflicto a través del matrimonio si tenemos el nodo y el antinodo en la primera y séptima casas podemos esperar problemas si tenemos Saturno en la séptima casa o Marte en la séptima casa o si nuestra séptima casa está afligida significa que tenemos un amplio programa para trabajar con nuestra personalidad no le echéis la culpa a vuestro esposo o esposa porque nuestro esposo o esposa no es sino nuestra imagen a semejanza de espejo más de una vez cuando algún hermano o hermana vienen a verme me hablan de las dificultades que tienen con su esposo o esposa pero somos nosotros los que lo hemos escogido yo no elegí por vosotros así que vosotros habéis escogido según la naturaleza de vuestra personalidad así que para vosotros es disfrutar de ello basta es para una vida es para una vida nada más ¿sabéis? si uno vive con una persona que no está de acuerdo con él durante una dos tres décadas poco a poco la cosa se convierte en amistad y tened bien presente que sólo se trata de formar o educar a nuestra propia personalidad uno aprende a adecuarse a adaptarse a llegar a acuerdos uno aprende a conceder uno aprende a perder no es que tengamos que aprender a través del éxito sino que hemos de aprender a través de los fracasos de modo que tenemos que ver estas dimensiones especialmente cuando estamos intentando trabajar con principios espirituales este es un aspecto relacionado con la séptima casa porque la mujer en nosotros sale de nosotros y se encuentra con nosotros la personalidad es algo que nosotros construimos y siempre está en matrimonio con nosotros porque salió de nosotros igual que se dice que la mujer salió de la costilla del hombre cosa cosa a lo que las mujeres se oponen vehementemente yo estoy de acuerdo con ellas la mujer en este caso aquí es la personalidad que sale de nosotros y no nos queda más remedio que casarnos con ella y luego tenemos que llegar a vivir en armonía con ella eso está en el plan de la naturaleza está en el plan de la naturaleza de que toda alma construye su personalidad y por eso la mujer es tomada o sale del hombre no intentemos entender las escrituras sagradas con el conocimiento que tenemos de la terminología las escrituras tienen diferentes acepciones o definiciones para los mismos términos que nosotros conocemos de modo que el matrimonio es un plan de la naturaleza haciendo que salga la mujer del hombre causando la procreación para que las almas sigan recibiendo cuerpos según sus cualidades nuestros hijos no son nuestros sino que porque tienen las mismas vibraciones que nosotros las almas se sienten atraídas unas hacia otras las almas buscan pistas adecuadas y agradables en donde aterrizar cuando encuentran una pista adecuada para aterrizar en el aeropuerto allí van y aterrizan pero lo que les resulta conveniente a uno o bueno o agradable no les resulta así al otro todo dependiendo de la cualidad de la cualidad de su personalidad aterrizan porque allí encuentran condiciones familiares o conocidas y luego allí es donde intentan progresar por eso para permitir la procreación y para permitir darle cuerpos de carne y hueso a las almas la naturaleza ha causado o se ha inventado este proceso de la mujer separándose del hombre este proceso de la mujer que sale del hombre bueno ahí es donde la creación andrógina se ha vuelto una creación masculino o femenino y hasta que no nos volvamos andróginos seguiremos casándonos los iniciados más allá de la quinta iniciación son andróginos no necesitan casarse todos los demás se casan y ellos muestran un ejemplo e incluso si el avatar estuviera en el plano físico a modo de ejemplo se casaría esta institución del matrimonio es considerada como un paso hacia una consciencia superior más elevada no puede ser considerada ni vista como una simple actividad para disfrutar para abusar luego también libra tiene tres centros en el cuerpo una vez que ocurre este matrimonio uno está en la región de la cabeza el segundo está en la región del corazón y el tercero está en la región del diafragma solo si estos tres centros se vuelven activos solo se vuelven activos una vez completada completado el propósito de cumplido el propósito del matrimonio el centro relativo a la región del diafragma permite permite el funcionamiento del cuerpo de la manera apropiada el centro en la región del corazón permite el funcionamiento de la personalidad de la manera correcta en el centro que hay en la región de la cabeza ese centro permite que el alma esté en relación con los círculos superiores y que haga las cosas a través de la personalidad y a través del cuerpo es decir que el alma misma es un canal para el plan y para los círculos superiores ese centro en la cabeza está ligeramente por encima del centro de acña se le llama el acña superior el centro del corazón está también ligeramente por encima del corazón y ese es un centro que está en alineamiento eterno con el alma siempre en alineamiento con el alma y es el vehículo del alma después el centro que está por encima del diafragma es el que regula el cuerpo lo mantiene sano y permite la recepción y la realización del trabajo según las directivas de los círculos de arriba de modo que el cuerpo es subserviente de la personalidad la personalidad es subserviente del alma y el alma es subserviente al plan de la super alma y todos estos centros son bien guiados por el principio del prana a este principio del prana es al que se llama Samana Vayu estos cinco principios del prana los podemos encontrar en el libro la magia blanca en oriente son cosas sabidas en general a la inhalación se la llama prana Vayu en sasco a la exhalación se la llama apana Vayu al principio el equilibrador entre la inhalación y la exhalación recibe el nombre de Samana Vayu en eso consiste el aire de libra el aire de libra nos puede producir el equilibrio y colocarnos en el sushumna en la sushumna el libra es un signo de aire os dije que era el fulcro y dentro de los cinco principios pránicos este de Samana Vayu es el fulcro el del medio podéis leer también acerca de este principio de Samana Vayu en los últimos capítulos de la doctrina secreta en los que Madame la señora hablaba es que habla de Samana Vayu y eso nos puede llevar a los círculos superiores de Udana Vayu y de Viana Vayu ahora volviendo a las cinco pulsaciones pránicas la inhalación es Prana Vayu nos permite recibir oxígeno y causar o producir vitalidad en el cuerpo luego está Apana Vayu que nos permite expulsar el dióxido de carbono del cuerpo este Prana Vayu actúa desde el centro del entrecejo hasta el diafragma hasta el diafragma el Apana Vayu actúa desde el plexo solar hasta por debajo hasta llegar a los pies así así entre Prana y Apana recorren el cuerpo desde nuestro centro del entrecejo hasta la parte inferior o más baja del cuerpo si estamos enfermos en la parte superior del cuerpo significa que el Prana Vayu no funciona bien en nosotros si tenemos enfermedades en la altura del plexo solar o por debajo significa que el Apana Vayu no funciona bien en nosotros y por eso no se expulsan bien los carbonos dióxidos de carbono y por eso esto es es un grupo que funciona junto en el estómago en la región del centro sacro que nos puede afectar el hígado o el páncreas y luego los riñones y los órganos generativos las caderas y luego las piernas eso quiere decir que el Apana en nosotros no funciona bien en la Ayurveda reconocen estos cinco principios pránicos y según ello propone una rectificación luego tenemos la pulsación llamada Samana Vayu que es la que hace de puente entre Prana Vayu y Apana Vayu recordemos que Prana Vayu se extiende o va desde el centro del entrecejo hasta el el diafragma y que el Apana Vayu es desde el ombligo hasta por debajo entonces hay un espacio entre el diafragma y el ombligo que está conectado con el Samana Vayu esa conexión tiene que ocurrir y entonces tenemos equilibrio en la salud el equilibrio de la salud y el equilibrio del cuerpo la mismísima palabra Samana significa equilibrio la divinidad o principio cósmico que tiene que ver con el Prana Vayu es Mitra y el ángel cósmico relacionado con Apana es Varuna por eso en la invocación de la mañana y de la tarde invocamos a Mitra y a Varuna luego el ángel cósmico de Samana Vayu es Ariyama y por eso por eso contamos así y estamos diciendo que todos estos ángeles estén en equilibrio en mí cuando el Samana se vuelve efectivo uniendo a Prana y a Pana el ser humano comprende el principio que pulsa que es la base de la inhalación y exhalación es más profundo en el cuarto estadio del yoga en el cuarto paso del yoga el primer grupo el primer grupo de logros consiste en llegar a este Samana Vayu el cuarto paso del yoga es Pranayama Pranayama significa Prana regulado hay una regulación de la inhalación y la exhalación como primera cosa y cuando eso tiene lugar Samana Vayu se vuelve activo por eso los buenos estudiantes de Pranayama no se ponen enfermos el yoga dice si uno ha llegado al Pranayama no puede ponerse enfermo porque ambos están conectados porque ambas son conectadas y uno siente entonces el principio que pulsa en el pináculo del diafragma y nos gusta estar más con ese principio que pulsa y estamos más con él que con la respiración de modo que estamos más con la pulsación que con la respiración y muchas veces aunque no respiremos seguimos viviendo porque estamos con la pulsación esto es lo que se llama el primer paso del Prana regulado no basta con respirar y llamarlo y decir que es Pranayama la gente se sienta inspira expira inhala y exhala y dice que ha hecho Pranayama eso es algo preliminar al Pranayama el verdadero significado de Pranayama es Prana regulado es regulado en tres estadios y a cada estadio vamos llegando a un estado de consciencia superior el primer estadio consiste en llegar al principio pulsante a la altura del diafragma y cuando estamos ocupados con este principio que pulsa y nuestra consciencia mental detiene o cesa de inspirar y expirar entonces se produce una feliz unión es la unión del cordón de la consciencia y del cordón de la vida en nosotros y al unirse se elevan juntas juntos y cuando se elevan se elevan más allá del centro del entrecejo y la resonancia de la pulsación se experimenta más allá del centro del entrecejo de modo que desde el diafragma hasta por encima del tercer ojo se produce la elevación del principio pulsante y sentimos la experiencia de estar fuera del cuerpo es decir que no sentimos el cuerpo una consciencia sin cuerpo y se la llama en sánscrito udana udana vayo ud significa arriba vayo es el aire que está en la parte superior de nuestro cuerpo así entramos en los centros superiores de nuestro cuerpo entonces tenemos el centro de samana vayo por encima del tercer ojo el centro de samana vayo en la parte superior del corazón y el centro de samana vayo a la altura del diafragma por eso las escuelas del yoga relacionadas con el pranayama le dan la más absoluta importancia al samana vayo porque samana vayo es el puente entre la inhalación y la exhalación y también nos lleva al cuarto aire que es udana vayo por eso el funcionamiento o la por eso la función del samana vayo que existe o está en libra nos ayuda a conseguir o llegar hasta el cuarto quinto y sexto estadios del yoga es decir pranayama pratyahara y dharana cuando estamos trabajando con samana vayo para conseguir llegar a estos cuarto quinto y sexto estadios del yoga hay dos cualidades que nos servirán de gran ayuda una es servir al grupo incondicionalmente y la otra es servir al maestro incondicionalmente estas dos actitudes nos ayudarán servir al grupo neutralizará nuestro karma y servir al maestro y servir al maestro es como relacionarse con el maestro que es el imán el metal correspondiente al libra es el hierro el hierro el hierro es un metal que puede magnetizarse fácilmente y en presencia de un maestro se magnetiza más rápidamente por eso dos cosas o cualidades esenciales se le recomienda a los estudiantes de pranayama servir al maestro y servir al grupo incondicionalmente si uno hace eso el proceso se vuelve más breve más fácil y llegamos al sexto estadio del yoga llamado Dharana en el que experimentamos que estamos sosteniendo al cuerpo y no es el cuerpo el que nos sostiene a nosotros no es como el pájaro en la jaula sino que el pájaro está sosteniendo la jaula con su pico si quiere a voluntad puede estar dentro de la jaula pero si quiere puede salir y vivir fuera de la jaula y salir y volver esa es la libertad del sexto estadio del yoga pues ese es el trabajo de libra que nos lleva o conduce a lo largo de todos estos estadios del yoga el número de libra es también el número cuatro y es un elemento de aire que es número cuatro y tiene que ver con el pranayama que es el cuarto estadio o paso y en relación con los seres humanos y está en relación con los seres humanos que representan el cuarto reino de modo que el número de modo que el número cuatro es el número predominante en el caso de libra y en la era de acuario tenemos que trabajar con el aire así desde libra podemos ascender por un sendero vertical y no caer en la noche de la consciencia no caer en la oscuridad y no caer en la oscuridad de escorpio así es como la gente utiliza el signo de libra para elevarse verticalmente por eso hasta los 30 grados de virgo a medida que uno llega hasta los 30 grados de virgo entra en libra y luego conscientemente trabaja con el aire y se eleva verticalmente llega hasta aries no tiene que pasar entonces por la rueda de los otros seis signos del mismo modo encontramos semejante facilidad en sagitario en la rueda del tiempo hay ciertos momentos en los que hay un atajo a disposición y para semejantes personas no hay caída en escorpio así se lleva adelante el trabajo una vez completado el trabajo de la manera que se ha descrito brevemente se produce el despliegue del loto del loto de sahasrara y experimentamos la piedra preciosa del loto y para lograr llegar a este estado más alto de consciencia se nos da un símbolo para meditar imaginémonos un loto que se abre un loto de mil pétalos que se abre imaginemos imaginemos a la madre sentada sobre ese loto con todos sus colores resplandecientes y en su mano derecha tiene un loto que se está abriendo y en la mano izquierda tiene la rueda la rueda que puede destruir nuestro karma y permitirnos permitir que nos elevemos hasta ella en la última parte de la pared tenéis un símbolo de la madre sentada sobre un loto sin embargo en ese símbolo en ambas manos tiene lotos nada más eso no está en sintonía con el símbolo el simbolismo védico el símbolo el símbolo védico consiste en que la madre esté sentada sobre el loto llena de colores resplandecientes como los de una piedra preciosa y en su mano derecha tiene un loto que se abre y en su mano izquierda tiene una rueda que destruye el karma así que nosotros le rezamos a la madre con ese símbolo pidiendo su cooperación para destruir nuestro karma y que produzca despliegue en nosotros esa rueda existe en nosotros en forma de los chakras los chakras han de cesar y dejar paso a los lotos los chakras tienen una naturaleza circular los lotos tienen una naturaleza de despliegue pidámosle a la madre la destrucción de nuestro karma individual y también pidámosle a la madre el despliegue interior para que podamos estar a sus pies y realizar el trabajo según su plan así el símbolo más sublime de Libra así se nos da el símbolo más sublime de Libra es lo que se venera en India con el símbolo de Durga o Lalita inicialmente es Durga es decir la madre sentada sobre un tigre y luego la madre sentada sobre un león y ahora la madre se sienta sobre un loto dependiendo del grado de logro que uno esté buscando se nos da el símbolo de entre todos los tantras al tantra de Lalita se le considera como completo y le fue dado a la humanidad por el maestro Júpiter sólo ciertos detalles esporádicos están disponibles o se encuentran en el tibet mañana continuaremos hablando de este concepto y concluiremos brevemente nuestras aventuras en Libra porque todos los signos son estupendos y están llenos de verdades tan profundas que en algún punto tenemos que concluir nuestro seminario de modo que mañana concluiré brevemente para que os quede suficiente tiempo para empaquetar vuestras cosas tengo unas buenas noticias una buena noticia para anunciar y es la de que nuestro hermano bueno es bueno que estemos hablando de Libra y que se haya celebrado una ceremonia de matrimonio aquí ese matrimonio que ha sido entre Clemente y María Antonia Clemente significa claramente mente clara tardó mucho tiempo en que su mente se aclarara les deseo a los dos una vida de matrimonio muy feliz y se van a convertir en un buen ejemplo aquí en España en nuestros grupos son de verdad una buena pareja y está bien que hayan pasado por el sacramento ayer estuve pensando todo el tiempo en su madre la madre de Clemente que es una señora muy devota bueno ahora vamos a concluir con el tema de la convivencia del grupo comenzando con la invocación habitual normal que hacemos el signo zodiacal de Libra abre las puertas a la creatividad y también a la subjetividad con sus centrípetas y centrífugas fuerzas puede enradiar del centro a la circunferencia y puede también convergir de la circunferencia al centro todo este trabajo es el trabajo de la madre considerada como la conciencia universal que se expresa a sí misma a partir de la aparente nada surgiendo del espíritu como un punto llamado el vindú se hincha o se infla y llega a tener 360 grados y todas las dimensiones tridimensionales produciendo causando todos los planos de existencia permitiendo la formación de los regentes de estos planos de existencia y permitiendo también que los seres vivan en esos planos de existencia la creación ocurre de la subjetividad a la objetividad y cuando ella se retira toda la creación se retira o repliega en ella y ella misma se retira a lo absoluto se repliega en lo absoluto de modo que para entrar a la objetividad y para salir de ella también el sendero lo tiene la madre en forma de libra por eso a libra desde los tiempos más antiguos se la considera como el sendero del antajkarana en nosotros también el antajkarana se puede formar con facilidad y rápidamente si comenzamos a trabajar con el principio pránico de libra el principio pránico de libra es samana bayu que es el bayu equilibrador de la inhalación y exhalación eso es algo que tenemos que practicar conscientemente cuando trabajamos regular y conscientemente con la inhalación y la exhalación las dos pulsaciones las dos respiraciones se pondrán de acuerdo en el samana bayu que existe entre el centro del corazón y el plexo solar así se construye el puente una vez construido este puente luego con ayuda de samana bayu podemos ascender por nuestro ser podemos ascender en nuestro ser y preparar el antacarana sarira hasta el centro de sahasrara por eso por eso a este samana bayu se lo considera se le considera como de lo más importante para lograr para llegar a la realización más fácilmente al logro nos llevará hasta el sahasrara si lo practicamos con regularidad y paralelamente con esta práctica hemos de servir al grupo de la sociedad al grupo de la sociedad y obedecer al maestro a quien hayamos aceptado en nuestra consciencia servir servir al maestro es practicar las instrucciones que él nos ha dado con sus enseñanzas solo entonces el maestro se siente servido de modo que estas dos condiciones junto con la práctica del samana bayu nos pueden ayudar a construir el puente del antácarana y así podremos llegar al cuarto quinto y sexto estadios del yoga estadios que de otra manera no resulta o no parece tan fácil tan fácil de llegar este es uno de los sublimes secretos del libra en el proceso de construir el antácarana los chakras etéricos en nosotros se transforman en lotos el símbolo en el que hay que meditar en este contexto es la madre sentada sobre el loto el loto de mil pétalos teniendo en su mano derecha un loto que se está abriendo y teniendo en su mano izquierda una rueda esa rueda que es la que nos ayuda a neutralizar nuestro karma y el loto es el que nos ayuda a desplegar la consciencia interior nuestra este es el símbolo de meditación referente a libra una vez que uno llega a su centro de sahasrara y se encuentra a sí mismo como la piedra preciosa del loto a eso se lo considera como el estado más elevado de consciencia que el ser humano puede alcanzar en este cuerpo humano los dos grandes seres que consiguieron esto en este ciclo de raza humana son Maitreya el señor el cristo y Buda el señor estos son los dos seres principales que consiguieron esto en este ciclo de humanidad ellos han decidido quedarse en el planeta y ayudar a los seres que se sientan inclinados a llegar hasta ese estado de consciencia la jerarquía se formó en torno a ellos la jerarquía de este planeta se formó alrededor ellos Maitreya el señor sobresale como el más grande maestro del sendero octuple del yoga y Buda el señor le presta o le da su cooperación su ayuda a Maitreya el señor para elevar a los seres a estados elevados de consciencia este es un aspecto esencial de Libra que es el de la importancia de Samana Bayo en clases anteriores os explico cómo trabajar con la pulsación por eso no estoy dando detalles en ese aspecto podéis referiros a eso si queréis refrescar vuestra memoria daré más detalles de Libra el color de Libra para comenzar es un color rojo tiene que ver con la pasión por la vida por eso por eso antiguamente y en la edad media se utilizaba mucho el color rojo oscuro para la decoración por ejemplo en los ayuntamientos en los palacios en salas grandes especialmente en China el color rojo se utiliza muchísimo habla o indica la pasión pero pero recordemos que la pasión de por sí no es un principio indeseable sino sino que la cosa está en cómo la aplica uno y dónde la aplica a qué cosa aquellas personas que tienen la suficiente pasión son son las únicas que pueden progresar en cualquier sentido que sea gente sin pasión no puede progresar porque no tienen el impulso interior no tienen el impulso interior de lograr nada y viven vagamente por eso se considera que el color de la pasión es el rojo pero es una cuestión de discernimiento el dónde aplicarlo o cuándo aplicarlo el discernimiento y la filtración son dos principios que hay que aplicar a la pasión si aplicamos la voluntad de discernimiento y filtramos los motivos indeseables entonces la pasión nos ayudará muchísimo a llegar a grandes cumbres en la vida para el discípulo el color es el violeta y para el maestro de sabiduría el color de libra es el azul de modo que dependiendo del grado de consciencia se utilizan estos colores para decidir la potencia sonora de libra es la vi la vi la v pronunciada pronunciada bilabialmente vi fricativamente así vi por eso todas las mañanas y todas las tardes este sonido vi al decir si vi vi tenemos dos veces este sonido fricativo vi este sonido vi es el sonido correspondiente a varuna varuna es el señor del occidente que reside en el muladhara y que empuja a la energía hacia arriba el sonido semilla de este sonido vi es vam si veis en los libros de hatha yoga podéis encontrar en ellos el sonido semilla vam v a m pero este sonido solo se puede utilizar bajo la guía de un maestro de un profesor el sonido vam ha sido dado por el maestro si vi vi como vi y pi vi para estimular la energía de varuna la divinidad cósmica que preside a urano que es urano y urano es el principio planetario que está produciendo cambios rápidos en la consciencia humana para mejor libra en sus estadios iniciales si está afectada por Marte tiene la pasión por el dinero por el sexo y por la comodidad es la aflicción de Venus por parte de Marte hay mucho malentendimiento de Venus se le entiende muy mal a Venus diciendo o creyendo que Venus es la causa de la caída sexual pero no es Venus sino Marte cuando a uno se le suministra el poder de Marte con respecto a la actividad sexual se produce la caída por eso en el primero y en el último estadio de Libra el regente de Libra es Venus Venus representa la belleza en la forma y la belleza fuera de la forma o sin la forma la belleza más allá de la forma es disfrutada por aquellos que viven en las elevadas esferas de la creación la belleza en la forma es también muy atractiva y produce el realineamiento o el reajuste de las moléculas del cuerpo y nos coloca en un estado de orientación hacia aquello que estamos observando el contemplar la belleza produce un reajuste en nosotros que es bueno siempre y cuando no esté afligido por Marte la sabiduría antigua habla siempre de Venus con palabras o términos muy nobles Venus es el principio que guía este principio de la Tierra el cuerpo etérico representado por Venus guía a este cuerpo de carne y hueso a menos que esté afectado negativamente por Marte por eso el entendimiento venusiano ha de estar filtrado del efecto de Marte y ha de adoptar la disciplina saturniana por eso Saturno en Libra es un planeta que nos da un apropiado entendimiento de la belleza por eso se dice que Saturno es el regente del discípulo en Libra cuando la belleza en la forma se ha entendido bien mediante la disciplina de Saturno el discípulo se eleva hasta llegar a la consciencia maestra en la que se comprende ya la belleza más allá de la forma los detalles acerca de este aspecto se han dado con todo detalle en el libro Venus el sendero de la inmortalidad de hecho para la humanidad el desafío es entender correctamente a la belleza en la forma por eso ahora es Urano el que está actuando en los tres niveles porque Urano el señor de Acuario está conectado mediante Trígono con Libra y Urano también está actuando ahora a través de Géminis y mediante un aspecto de Trígono tira hacia arriba de las energías de Libra hasta el centro del laríngeo el trabajo de Urano es doble en lo que se refiere a Libra está produciendo su influencia a través de Acuario y está produciendo también su influencia a través de Géminis sea como fuere en ambos sentidos Libra está siendo sometida a una ulterior evolución en el que estamos viendo que muchas podemos ver que muchas cosas son sometidas a transformación Urano está trabajando con la ley para que se entienda mejor la ley Urano está insistiendo en que la ley tenga la comprensión amorosa de Venus si tenemos comprensión amorosa y estamos administrando la ley intentamos comprender cómo trabaja la naturaleza a través de los seres y entonces podremos ver la clave de cierta actividad asocial hoy a la aparente actividad asocial criminal asocial se la ataca o se la reprime por ejemplo lo que se hace contra el terrorismo decir que el terrorismo es una cosa muy mala es muy fácil pero por qué los seres humanos se están sometiendo a sí mismos a esos actos tan terribles hasta el punto de sacrificar su propia vida cuál es la causa detrás de todo ello qué es qué es lo que hay de fondo en toda esta actividad del terrorismo las causas siempre tienen raíces profundas y muchas veces no se ven ni se comprenden con facilidad ni se comprenden bien por falta del adecuado amor os conté la historia de aquella sirvienta a la que salvó Jesús y también la historia de la prostituta a quien salvó Jesús la manera social de entender las cosas no tiene mucha profundidad y las cosas se deciden juzgando solo los actos superficiales hay una parte de la humanidad que está expresando su malestar su frustración deberíamos tener el suficiente amor como para comprender por qué hacen eso acaso se les ha hecho alguna injusticia social y que por eso se nieguen a escuchar y a comprender si vemos los programas de televisión se invita a muchos intelectuales de todo el mundo a que hagan una mesa redonda sobre los temas sobre este tema y muchos de ellos coinciden en decir en que tenemos que ir a la raíz profunda del terrorismo mismo cuando uno está preocupado con la idea del autoritarismo del poder uno no tiene el suficiente entendimiento entendimiento porque falta el amor es fácil llamarle a uno ladrón o o brigón pero es fácil cuando se ven a través de las claves la jerarquía está trabajando con libra con respecto a orano para hacer que la gente empiece a considerar las causas profundas de los patrones de comportamiento de ciertos grupos o de ciertas sociedades una vez que se comprendan esas claves y se las dé su peso la energía de primer rayo de poder recibirá el impacto del segundo rayo este trabajo se está llevando a cabo también en el plano sutil por parte de la jerarquía y de sus discípulos con ayuda de la energía de urano y los medios con que lo hacen son para suministrar la energía de Venus y lo hacen suministrando energía de Venus a los que administran y se encargan de hacer cumplir la este funcionamiento de esta función se está llevando a cabo sobre todo en la oposición de los gobiernos en los parlamentos del mismo modo el aspecto sexual de Libra también lo está trabajando Urano informando de cuál es el propósito correcto de esta cualidad en el cuerpo humano la atracción por el sexo es una expresión del alma que busca la comunión porque el alma se siente separada y no tiene claridad de qué cosa se haya separado como dije ayer a la mujer se la saca del hombre y al hombre se le saca de la mujer y siempre y siempre y cuando que en una constitución humana lo masculino y lo femenino estén bien equilibrados no hay ningún impulso para buscar las cosas fuera este impulso pues por entrar en comunión en los niveles inferiores está teniendo lugar en términos de actividad sexual y los seres se sienten inseguros cuando no están en comunión por eso cuando ocurre algún acto de terror en ciertas comunidades junto con ese acto o después de ese acto aumenta también la actividad sexual eso se debe a la inseguridad de estar separados de sentirse separados de modo que la comunión es un impulso del alma pero no se conocen los medios para entrar en comunión por eso lo que se está sugiriendo es la comunión vertical de una manera científica en la que la personalidad puede estar en comunión con el alma y no se sienta no se siente desertada abandonada si la personalidad es la que tiene ese sentido de inseguridad más acuciado por eso se dice siempre que la mujer busca el sentido de seguridad la dimensión espiritual de eso es que la personalidad está buscando siempre el sentido de seguridad y hasta que no se pone en línea con el alma el miedo de la seguridad de no tener seguridad siempre existe y las causas se buscan en el exterior de modo que en el esfuerzo por la autodefensa uno causa ofensa la ofensa o la ofensividad es el mejor principio de la autodefensa esto lo podemos ver en las personas individuales que siempre se defienden tengan razón o no no quieren mirar dentro de sí mismas la causa está en ellas mismas y no afuera y tienen miedo por eso todo ese juego de siempre echarle la culpa a los demás el juego de la ofensividad se deriva siempre de una falta de seguridad así que a uno le resulta cómodo cuando le echa las culpas a los demás sólo aquellas personas valientes dejan de defenderse a sí mismas la evolución de un ser humano o de una comunidad o de una nación depende de su falta de ofensividad la falta de ofensividad es algo que nos ocurre cuando estamos libres de miedo en la medida en que uno tenga miedo siente necesidad de seguridad y en nuestro excesivo sentido de seguridad empezamos a tener desconfianza o sospecha de los demás diciendo puede que nos ataquen que nos causen ofensa y por esa misma desconfianza o sospecha de que el otro nos ataque atacaremos nosotros primero para que así no nos ataquen toda la agresión de toda la historia humana no ha sido sino solo debido al miedo y mientras este miedo siga dando vueltas por las cabezas humanas por las mentes humanas le separará al hombre del resto de la vida y la frustración también lleva a una excesiva actividad sexual así lo entiende la jerarquía así entiende la jerarquía la demasiada agresión que hay hoy día y la excesiva actividad sexual urano como es una actividad que todo lo penetra hará que surja muy rápidamente que que queden al descubierto muy rápidamente los motivos de la gente que causan estas ofensas la transparencia es el principio principal de urano la la cualidad principal de urano así que deja al descubierto todas las áreas oscuras del ser humano hoy día en el planeta ya se ha desarrollado un mecanismo suficiente en el que o por medio del que nada puede permanecer oculto todas las acciones de tipo manipulador serán rápidamente reveladas puestas de manifiesto serán puestas al descubierto y mediante ello puestas en su sitio así está teniendo lugar el trabajo debido a la efectividad de urano urano está también trabajando con el dinero la gente no podrá ya no puede ya acumular capital es autodestructivo ya el miedo de la acumulación de capital está haciendo que ciertas naciones lo piensen lo piensen y lo vuelvan a pensar una y otra vez la única solución es como considero la jerarquía está en que aprendan a dar y a distribuir en beneficio de todos para que también su beneficio propio esté también asegurado por eso urano en comunión con la energía saturniana está elevando la actividad de séptimo rayo y dando como resultado una especie de masonería de la nueva era uno de los principios esenciales de la masonería era la utilización inteligente de los recursos de aquellos que tienen en beneficio de aquellos que no tienen cuando hay acumulación de dinero se producen las cristalizaciones estas cristalizaciones han llegado ahora a los planos psicológicos y aquí de nuevo las energías interpenetradoras de urano están pasando a través están atravesando las cosas lo que está dando como resultado que se comparta y se distribuya por obligación muy pronto veremos la distribución obligatoria del capital por todo el planeta así de modo que esta ley con respecto al uso del dinero de la sexualidad y del y de la ley se espera que pase por muchos cambios ya de modo que poco a poco los seres individuales y las comunidades se convertirán en autolegisladores es decir que ninguno decidirá por el otro y comenzará a decidir por sí mismo y no habrá ya una polarización como la que hay hoy esta polarización que hay hoy hacia el comunismo hacia el capitalismo o hacia el socialismo dejará de existir lo que sea ideal para la nación será decidido para esa nación y no que una sola nación tenga que decidir por todas las demás nosotros no podemos decidir qué comida han de comer todos los seres humanos cada uno lo puede decidir o lo tiene que decidir por sí mismo esta capacidad por desarrollar uno su propia legislación y de autolegislación cosa que fue visualizado hace miles de años por grandes sabios videntes sócrates lo visualizó platón lo visualizó y antes y antes de ellos hace 500 años es decir 3000 antes de cristo hace 5000 años pues 3000 antes de cristo el padre de krishna lo visualizó es él el que dio el concepto del brindaban el que pequeñas comunidades tuvieran una vida en comunión sobre la base de la autosuficiencia y vivieran en fraternidad con las comunidades circundantes ese es el futuro yo me gobierno a mí mismo y dejo que los demás se gobiernen también a sí mismos ese es el principio de Leo y no es y no que una sola nación decida para todo el planeta los padres también han de dejar pensar a los hijos uno solo puede suministrar el mecanismo del pensamiento ya pasaron los días en los que uno los padres decidían por los hijos no ocurre eso acaso uno puede dar información pero luego cada uno decide por sí mismo los niños hoy los jóvenes los niños son capaces ya de tomar sus decisiones sobre la base de la información que les demos la humanidad se está haciendo madura y ha de dejársela que decida como comunidades grupos y naciones eso de que una sola nación o un solo grupo intente hacer de policía de todo el mundo es entender erróneamente las leyes de la naturaleza Libra también promete en la nueva era que vamos a iniciarnos a nosotros mismos desde nuestro interior y que habrá maestros que surgirán estarán a nuestro lado para proporcionarnos esa información nos informarán pero no nos influenciarán nos darán toda la correspondiente información de la sabiduría pero seremos nosotros los que tendremos que guiarnos a nosotros mismos e iniciarnos a nosotros mismos de modo que es auto iniciación auto legislación auto realización ese es el futuro tal y como nos lo indica la jerarquía los que saben informan a aquellos que quieren saber y no le ponen o echan encima de nadie ningún tipo de influencia y esto se debe a que ponerle encima algún tipo de influencia a la gente es considerado como una especie de agresión sutil agresiones sutiles los maestros de sabiduría respetan respetan a todos los seres tanto como se respetan a sí mismos ellos lo único que quieren es compartir la sabiduría y el conocimiento pero no quieren ni les gusta influenciar no quieren no quieren impresionar a nadie ni llevarle a nadie de la mano eso es eso es la era de acuario el salvador está en cada uno de nosotros uno puede conectar con él y salvarse a sí mismo la era de acuario dice que no busquemos a un salvador o al salvador en el cielo que no miremos al cielo para buscar a un salvador pero por la vieja costumbre que tenemos solemos esperar la reaparición de Cristo solemos esperar el avatar de Maitreya y la gente que todo se lo cree se deja confundir por personas que dicen yo soy Maitreya hay gente que dice que es Maitreya y pero y que pasa por eso eso es el futuro Maitreya ocurre o se manifiesta o tiene lugar a través de nuestro Antakarana Sarira no esperemos que ningún avatar venga en una forma con una forma individual la era de acuario tiene una manera diferente de hacer las cosas hay un centro de Maitreya en cada uno de nosotros en nosotros así que encontrémoslo encontrémoslo dentro y así estaremos conectados con el Maitreya de los de los Himalayas y actuemos no como el agente de alguien porque nosotros somos yo soy y aquello expresado expresado como yo soy quien quiera que seamos en los siete planos quien quiera que sea en los siete planos no es sino aquello que se expresa como yo soy y nosotros también podemos expresarnos podemos encontrarle dentro poner en sintonía con él encontrarnos con él ponernos en sintonía con él y ver la belleza de su funcionar a través de nosotros hace dos mil años cuando alguien le preguntó a Cristo ¿eres tú el Cristo? ¿qué respondió él? yo soy pero tú también él nunca dijo yo soy el único Cristo el único hijo de Dios todo eso es negocio